Vamos a hablar ahora del Liceo Amunate y los estudiantes de este establecimiento ya tienen liceo y fecha de inicio de clases. Este 30 de julio se inicia el segundo semestre, pero en otro establecimiento, mientras que apoderados ya anunciaron que mañana presentarán un recurso de protección. Los destrozos ocasionados hace días atrás y el incendio en las salas de clases provocaron daños que demorarán más de lo esperado. Así los 778 alumnos del Liceo Amunate, quienes han reclamado para seguir recibiendo clases en el mismo recinto, serán reubicados, todos en otro colegio. Por lo menos lo que queda del 2018, así fue comunicado a la comunidad educativa. A partir del 30 de julio, reanudan su segundo semestre en el Liceo Comercial Presidente Gabriel González Videla. El Liceo Amunate no está en condiciones de poder estar habilitado este segundo semestre y en ese sentido creemos que esta es la mejor opción y así también la comunidad lo está recibiendo de buena forma. Así y en jornada mixta, los primeros tendrán clases en la jornada de la mañana, mientras que los de la Amunate lo harán por las tardes. En paralelo, apoderados del Liceo anunciaron este sábado que presentarán un recurso de protección en contra de la Municipalidad de Santiago por el cierre del establecimiento. Hoy día lo que nosotros vamos a responder como estudiantes es a seguir haciendo lo que siempre hemos hecho y no vamos a parar porque hoy día nos estén criminalizando, nos estén cambiando de colegio, nos estén reprimiendo dentro de los colegios, porque los colegios lo que más se ejerce es represión con respecto a las movilizaciones que se hacen. Se espera que las coordinaciones con ambos establecimientos comiencen la próxima semana, si bien serán reubicados en uno solo, los estudiantes siguen pensando que es una decisión dura debido que hay espacio para trabajar en el mismo liceo mientras se realizan las reparaciones.